En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Señor, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, oh Dios, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Señor, ya, y Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Y cada uno nos presenta dos actitudes humanas ante Dios y ante los hombres. La primera, la actitud del fariseo, que quiere justificarse ante Dios, apoyado en los méritos de su obrar y que no tiene reparo en juzgar al mismo tiempo y despreciar a los que no son como él. La segunda actitud, la del publicano. El publicano, antes que levantar la mirada para juzgar a otros, más bien se juzga, se mira a sí mismo y más que la confianza en los méritos de sus buenas obras, se confía solamente a la misericordia de Dios cuando dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Este hombre se conoce y se reconoce pecador y por eso no se detiene a juzgar a nadie. Por el contrario, el fariseo, a pesar de que supuestamente está orando a Dios, su oración no es humilde porque la utiliza para juzgar, para calificar, para etiquetar y para despreciar al publicano que se encuentra allí, que muy seguramente no conoce, no sabe quién es, simplemente se deja llevar por el cargo que él, pues justamente ejerce como publicano. Mis hermanos, qué delicado es el juicio, porque el ser humano juzga siempre desde la apariencia y la apariencia es injusta y la apariencia se equivoca, porque hay un fuera interno que solamente lo puede juzgar Dios. Las acciones de una persona solo las conoce Dios, solo las puede juzgar Dios. Por eso digámosle al Señor, Señor líbrame de todo juicio, Señor líbrame de toda impresión equivocada, Señor te lo dejo a ti que eres la misericordia, te lo dejo a ti que eres el justo, el perfecto por excelencia. Saquemos de nuestra mente, saquemos de nuestro lenguaje cotidiano frases como me contaron, se dicen por ahí, todo el mundo está hablando. Esas frases no hacen bien, esas frases etiquetan, esas frases juzgan a las personas y nadie, nadie está autorizado para etiquetar o para juzgar a alguien. No, no hagamos eso, para que no nos llenemos, para que no seamos injustos, para que no nos equivoquemos, para que no tengamos remordimientos por atrevidamente haber tocado la intimidad del otro, lo sagrado del otro, lo que solamente puede tocar Dios nuestro Señor. Por el contrario, con humildad digamosle al Señor, Señor perdóname porque soy como los demás y en ocasiones he sido peor que los demás y por lo mismo te pido que tengas piedad y compasión de mí y aunque me cuesta confesar esto, lo hago porque necesito tu perdón, necesito tu misericordia, necesito tu sanación. Si Señor, ya no ocultaré más mi pecado, ya no daré más tregua a mi confesión porque si doy más alargue, el perjudicado soy yo que me pierdo la oportunidad de tu perdón y el regalo de tu paz. Mis hermanos, esta es la credencial para acercarnos al Señor, un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que se reconoce pecador porque el Señor ama al humilde que se reconoce pecador pero detesta al soberbio que se cree bueno, que se cree juez, que se cree arrogante cuando en verdad oculta su miseria humana. Jesús que comprendió la injusticia de Levi, Jesús que comprendió la avaricia y la deshonestidad de saqueo, Jesús que comprendió el desorden sexual de la samaritana, Jesús que comprendió el adulterio de aquella mujer que querían apedrear, Jesús que comprendió incluso la violencia de un crucificado junto a Él. El mismo Jesús te comprende a ti y me comprende a mí porque lo que Él nunca podrá soportar ni aceptar es la arrogancia y la soberbia de los fariseos de hoy. Mis hermanos, el fariseísmo no es un fenómeno de hace 20 siglos, el fariseísmo es de hoy y repito hermanos, Jesús no pudo con los fariseos, los fariseos lo indigestaban a los pecadores, no importa el pecado, siempre los perdonó pero con los fariseos no pudo y es que es muy difícil cuando yo fariseo me siento perfecto, cuando yo fariseo me siento como en una tribuna, como un juez para mirar la vida de los demás y de paso decir yo no me equivoco, yo no fallo, esto no es para mí, este evangelio hoy padre no es para mí, eso es para mi suegra, eso es para mi cuñada o es para mi prima o es para mi hermano o para mi vecino o para no sé quién pero no es para mí. Ha venido el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Seguimos la paz Tu eres solo mi Dios Mi Señor mi heredad Tú eres solo mi Dios, mi confianza en Ti está, ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!